En el pase con Eleonora Colt, que Formosa sigue siendo un tema de debate a nivel nacional. Llegó para quedarse, por suerte para los formoseños, porque si esto se mantenía dentro de la esfera de Formosa, nunca iba a tener una solución para esa gente que empezó a denunciar a través de la viralización de videos caseros, a través de las redes sociales, algunos periodistas que tuvieron la valentía, periodistas que tuvieron la valentía de quebrar ese muro que les genera el gobierno provincial de Gildo Infrán y pudieron denunciar los atropellos a los derechos civiles y derechos humanos que se están viviendo en la provincia de Formosa. Hoy viajó el secretario de Derechos Humanos Horacio Pitragala, vamos a ver imágenes que tenemos, porque él estuvo, está en Formosa, estuvo visitando uno de los centros. Lo único que pedimos en esta situación, y me parece que es un poco lo que nos piden los formoseños, lo que nos están pidiendo incluso periodistas, colegas nuestros de Formosa, que nos hacen llegar esta información, incluso la gente que todavía se encuentra en esa situación de aislamiento, que el secretario de Derechos Humanos no se preste a una puesta en escena. Había 300 personas en ese lugar que era el estadio del 50enario, en la ciudad de Formosa, totalmente hacinadas, las mujeres se tenían que bañar vestidas, tenían que compartir baños con gente que había dado positivo, comiendo arroz, comiendo mal, uno encima del otro. En esas condiciones tenían a chicos encerrados, violando los derechos del niño. Eleonora Colli hizo una muy interesante reflexión respecto al tema de los chicos ayer. Todo eso está sucediendo en Formosa. Sin embargo, lo contamos ayer, entre ayer y hoy comenzaron a destrabar esa situación. Por ejemplo, en el estadio del 50enario había 300 personas, ahora quedaban 15 nada más hoy en la mañana. Empezaron a descomprimir a las escuelas que estaban funcionando como centros sanitarios, donde había 40, 30, ahora hay 5, 7. Le van a mostrar algo al secretario de Derechos Humanos que no es la realidad que fue denunciada estos días. Por un lado mejor, porque la gente quizás tiene la posibilidad de estar volviendo a su domicilio. Ahí había casos de dos o tres hisopados negativos y que todavía no le daban el alta. Bueno, esa gente está volviendo a su casa, por suerte. Pero entendemos que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, un hombre que vivió en carne propia, tiene una historia muy trágica, es hijo de desaparecidos, conoce, por eso está donde está, conoce lo que es la lucha por los derechos humanos. No se va a comer este verso que le prepararon en Formosa, no se va a comer esta puesta en escena falsa respecto a que en Formosa es lo que se está mostrando hoy y no es lo que se mostró hasta ahora durante todo este tiempo. Si lo hace porque realmente quiere, y ahí es donde nosotros queremos apuntar. Los derechos humanos son para todos. Los derechos humanos, la defensa de derechos humanos, no tienen que tener un color político. Digo esto también porque hay otros organismos, recién me refería al INADI, lo hago todos los días, en Formosa se vivieron situaciones de discriminación. Hay ciudadanos que fueron absolutamente discriminados por el gobierno de la provincia de Mendoza. Y el INADI no dijo nada, recibió un montón de denuncias, hemos hablado con gente de la oposición, hemos hablado con abogados, hemos hablado con organizaciones no gubernamentales. Bueno, no hizo nada el INADI, no contestó como no contestó la Secretaría de Derechos Humanos hasta ayer, ninguna nota, ningún escrito. La Cámara de Diputados le ha pedido informes, no contesta nada. ¿No están enterados de lo que sucede en Mendoza? ¿O realmente están mirando para otro lado? Porque como es un gobierno del oficialismo, es un gobierno del palo, entre comillas, y lo digo con bronca también, es un gobierno que forma parte del oficialismo, le dejamos pasar cosas que a otros no. Porque si hacemos una comparación con lo que sucedía, por ejemplo, en el gobierno de Juntos por el Cambio, donde todos los que hoy callan ponían el grito en el cielo, por ejemplo, con el caso Maldonado, que la justicia determinó que el pobre chico se ahogó, que incluso está en investigación la posibilidad que quienes denunciaban la desaparición cuando Santiago estaba desaparecido, sabían dónde se encontraba ahogado el cuerpo. Se están refiriendo a las comunidades aborígenes que posiblemente sabían dónde estaba el cuerpo y lo ocultaron, porque hicieron, hubo declaraciones, acuérdense, del mapuche que dijo haber visto que se lo llevaban a una campera celeste, gente de Gandalmería. Bueno, todo eso que quedó absolutamente desmentido, hicieron toda esa historia para hacerle pagar un costo político al gobierno de Juntos por el Cambio. Detrás de eso aparecieron todos estos que hoy callan, dirigentes, políticos que hoy ocupan cargos de relevancia, en el INADI y en la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de derechos humanos, que pegaban el grito en el cielo por cualquier cosa antes. Si pedían documentos en retiro o en constitución, era la dictadura el gobierno anterior. Pero a este gobierno le permiten, por ejemplo, que en Formosa se violen sistemáticamente los derechos civiles y humanos. Entonces uno dice, ¿para qué están los organismos de derechos humanos? ¿Para qué están los organismos públicos que pagamos todos con nuestros impuestos, que tienen que defender nuestros derechos civiles y nuestros derechos humanos? Si van a poner un colador, un filtro, de acuerdo al color político de quien es denunciado y van a actuar o no. Si no es del signo político que les agrada, van a ir con todo y van a magnificar la situación y van a poner el grito en el cielo y van a llevar esto a cualquier estrado que pueda hacerle pagar un costo político a ese gobierno o a ese funcionario. Ahora, si es del partido político de ellos, bueno, entonces miramos para otro lado, tardamos, no decimos nada. Acá no se reciben en los medios de comunicación denuncias como se recibían, por ejemplo, con el caso Maldonado. ¿Dónde están los gremios docentes que hicieron cuadernillos para denunciar una causa, una situación que aún estaba en proceso judicial, que estaba en averiguación y llevaron a las escuelas para contarles a los chicos que había un gobierno que hacía desaparecer a alguien, cosa que después la justicia desmintió, pero esos jueganillos se hicieron, nunca pidieron perdón por eso. ¿Por qué no hacen algo con Formosa? ¿Por qué no le enseñan ahora a los alumnos que hay una provincia que 37 años después, con la democracia recuperada, todavía sigue manejándose como un feudo? ¿Por qué no muestran eso? Ese es un grave problema que tenemos en la Argentina. Yo quiero creer, y usted y todos queremos creer y necesitamos creer, que quienes dicen defender los derechos humanos, los defienden de verdad. Y no son un vehículo, un móvil, para tener una propuesta política o para tener una carrera política dentro de determinado espacio. Lo que está pasando en Formosa va a seguir, y tenemos que estar atentos. Lo mejor que le pasó a Formosa es que se haya nacionalizado. Posiblemente intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente intervenga el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es lo mejor que le puede pasar a los formoseños. Lo mejor, darle transparencia, darle visibilidad a todos sus reclamos. Ojalá que así sea. Y ojalá que los funcionarios que están para hacer cumplir y para velar por los derechos humanos, hagan eso, y no piensen en la Quintita Política, porque eso sería, de alguna manera, un gran retroceso, tanto para los formoseños, en cuanto a sus derechos, sino para la democracia, para todo el país. Así llegaba Horacio Piedragala, lo estamos viendo, el Secretario de Derechos Humanos, hoy a la provincia de... bueno, ya estaba en Formosa, pero así estaba ingresando a visitar uno de los lugares denunciados por aislamiento. Esto es lo que estaba diciendo. Mire, yo le pido el mismo respeto que se le da, que no me chicané, le voy a pedir que nos trote con respeto a pesar de la traga, y que dé... A ver, lo escuchamos de vuelta. ...que desempeñe su cargo y nos debe explicar quién está nosotros. Entiendo que está... Mire, yo le pido el mismo respeto que se le da, que no me chicané, le voy a pedir que nos trote con respeto a pesar de la traga, y que dé... Bueno, ahí lo veíamos, Horacio Piedragala ingresando a uno de los centros sanitarios, salía, estaba ingresando a un vehículo, por supuesto estaba vestido como corresponde, con todos los cuidados para evitar contagios, un periodista se acercaba y le preguntaba, y Horacio Piedragala tuvo el mal gusto de decirle que no estaba vestido así para un carnaval, que estaba haciendo su trabajo, bueno, chicanas con la prensa, todavía no habló, no hizo una evaluación, dijo Sib en su cuenta de Twitter, Piedragala, que mañana se reúne con la doctora Gabriela Neme, una de las concejales detenidas jueves pasados, y denunciantes y representante legal de los varados y de los aislados formoseños. Ojalá que en esa reunión el Secretario de Derechos Humanos se haga dar toda la información necesaria para poder actuar. Nos vamos con nuestro móvil, con Carla Ricciotti, a Lomas de Zamora, con una situación realmente...